¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de vuelta en AR en el nuevo evento que va a entrar el martes... ...el martes día 24, quedan 4 días para que entre el nuevo evento que va a entrar en AR, que es el evento de Acción de Gracias. Aquí tenéis la imagen que ha salido y nada, vamos a ver qué es lo que van a poner durante este evento. Prueba de Turquía 4. Desde el martes 24 de noviembre hasta el martes 8 de diciembre, agarra a tu tribu y acércate a la prueba de Turquía 4. Vete a la caza de los implacables superpavos y recolecta huesos de los deseos para obtener nuevos chivis, artículos cosméticos, máscaras con temas de eventos y todos los emotes nuevos. ¿Detalles del evento? Este evento se puede activar manualmente con el parámetro en host local. Fecha 24 de noviembre hasta el 8 de diciembre, que ya lo hemos dicho, tarifas, reproducción por 2, intervalos de apanamiento, velocidad de eclosión de huevos y maduración... por 2 en XP, cosecha por 2 y domesticación por 2. Criaturas de evento, superpavos, criaturas indomables y dodoré, domesticado y temporal fabricable en el caldero. Máscaras de evento, 2 diseños de suéter con temática de acción de gracias, 2 diseños de traje de baño con temática de acción de gracias, 2 diseños de camiseta con temática hawaiana, esto es nuevo, estos 3 son nuevos y los demás son los del año pasado. Sombrero, sombrero de cacique, sombrero de peregrino, sombrero de pavo, parte inferior y superior de natación de dodo pie, carne de natación inferior y superior, carne inferior y superior de nadada de pavo, orca y pata de pavo. Eventos de chibi, adquirir al matar superturkis 2 Winsbone, esto no sé lo que viene, a ver, un momento, pues no sé lo que es, vamos a traducirlo, copiar, google traductor, Chirayushchor, vale, vamos a ver qué es eso, pues no sé lo que es Winsbones de Turquía, me imagino que serán los pavos, a ver, evento de chibis adquirido al matar superturkis por Winsbones, ah, vale, matar superpavos por los huesos de la suerte, creo que significa eso, no estoy muy seguro, vale, los chibis nuevos son el Tuzo, el Blobmutter, el Bonnet Otter, Bonnet Otter, el Amantis y el Dunkleteo, vale, estos son los nuevos chibis que han metido, elementos del evento, Winsbones, adquirido al matar superturkis, vale, son los huesos, adquiridos al matar a los superpavos, dinos candies de acción de gracias, y colores de criaturas que van a salir por el mapa, vale, de los animales que van a salir por el mapa, domesticables y demás, por los colores que van a salir, estos, todos estos son nuevos, lo pone ahí, nuevo, 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 medio otoño, links antundun, autundun, autundun, no sé, no sé, muy raro, lag antun, no sé qué colores son esos, Bunsierna, dark magenta, dark violet, vermellón, mixing night blue, black sun, dark blue y naranja, vale, estos son los nuevos colores que van a meter, y luego pues tenemos los del año pasado, que son marrón, rojo oscuro, dino rojo oscuro, dino albino, near black, rojo, marrón claro, negro y dino gris oscuro. Pues esto es todo lo que van a meter durante el evento de acción de gracias, que empieza el martes, aprovecha, dura una semana, de 24 al día 8, del 24 al día 8, dura la semana que viene entera, la siguiente entera, y el martes de la siguiente se acaba, así que aprovechad todo lo que podáis el evento, espero que os sirva, que os haya ayudado, y nada, dadle a like, suscribíos al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!